Revolución eléctrica de Dacia, un vehículo con dimensiones compactas, un vehículo con una gran autonomía, un vehículo realmente a un precio competitivo que hace de este producto exclusivo accesible para todos. Realmente el Dacia Spring aterriza en el momento idóneo con la aprobación del plan MOVES y esto lo que nos permite es tener un precio desde 9.550 euros, lo que realmente es un precio muy interesante para un vehículo que tiene un look y un aspecto increíble. Tenemos un producto financiero denominado Preference, que aportando una cuota inicial, una entrada de 7.000 euros, que realmente es el importe que MOVES junto al achatarramiento, nos concede para la adquisición de un vehículo eléctrico, se nos quedaría una cuota a 36 meses de 89 euros. La cuota final sería en este caso de 7.600 euros. Dacia Spring es el mejor aliado para una conducción urbana y periurbana, tiene una autonomía de 305 kilómetros en ciclo urbano WLTP y con una recarga semanal te permite poder acceder libremente a cualquier sitio. Como podemos observar son dimensiones compactas para poder circular de manera placentera por la ciudad, para poder aparcar de manera fácil, pero son cuatro plazas reales y un maletero Best in Class con 290 litros, el segundo de la lista, vehículo del segmento A, tiene 40 litros menos de capacidad. Tenemos la versión cargo, un vehículo destinado para la entrega de última milla, para aquellos profesionales que busquen más capacidad, que tenemos hasta 1.100 litros, lo que le convierte en un vehículo realmente muy útil para poder acudir al centro de las ciudades con las emisiones cero.